en nuestro canal. Hoy realizaremos la revisión de la empresa llamada True Capitals con sitio web truecapitals.com. ¿Por qué? Porque he recibido una gran cantidad de mensajes de ustedes que me han preguntado si es una empresa segura, si confío en ella, entonces pues al final del vídeo les dejaré mi opinión personal sobre la seguridad y confiabilidad de esta empresa. Si han visto alguno de mis otros vídeos sabrán que, en mi opinión, dos de las características más importantes para analizar una empresa de inversión son la ubicación y la regulación. Entonces, ¿dónde podemos encontrar sobre la ubicación y la regulación? Eso lo encontramos usualmente en el pie de página. Aquí mientras tanto les muestro un poco la página web de esta empresa. Aquí, por ejemplo, este sería el pie de página. Vemos que dice que son... Bueno, esto ya lo había buscado para hacerles honesto aquí. Son parte de esta empresa True Capital Zapi de CB, que es una empresa mexicana. Entonces, lo primero que me preocupa es que si fuera, si realmente estuvieran en México y fuera una empresa de inversión legal, tendrían que estar regulados por el regulador de México y mencionar el número de regulación o licencia, nosotros podríamos verificar pues esta empresa con el regulador. Esto no sucede. Entonces, otra cosa que pasó. Primero, no tienen regulación, lo cual me dice que esta empresa no es real. Luego, me tomé el trabajo también de buscar esta empresa True Capital Zapi de CB y no pude encontrar nada. Entonces, ya sinceramente son dos banderas rojas con respecto a la empresa, ya que hablamos de una empresa que miente sobre la empresa a la que pertenece y tampoco menciona su ubicación real ni la de sus oficinas, lo cual también me pone muy nervioso. Otro dato que me preocupa es aquí el tipo de ganancias que mencionan en su sitio web que realmente son demasiado, o sea, para mí, son demasiado altas. Entonces, me dejan un poco preocupado, pues las empresas usualmente que prometen ganancias tan altas, sinceramente, la mayor parte son falsas. Además, recuerden que hablamos de una empresa que no está regulada. Otro dato que me dejó nervioso de esta empresa es que estuve también buscando en diferentes páginas web sobre valoraciones de la empresa y bueno, les dejaré enlaces a estas valoraciones que son negativas y donde pude encontrar una gran cantidad de comentarios negativos sobre la empresa. Les dejaré enlaces a estas páginas para que ustedes puedan verlas, pero son todas valoraciones negativas y también me dejaron muy nerviosos los comentarios que encontré que, pues, básicamente mencionaban que es una empresa que luego de depositar tienes problemas para retirar tu capital, lo cual obviamente es muy peligroso. Entonces, lo que puedo decirles, un poco como valoración final, es que es una empresa que no está regulada, es una empresa que no menciona dónde está ubicada, que menciona estar en México y ser una empresa de México, pero luego, como les dije, he buscado esta empresa y no existe cuando debería ser muy fácil de encontrar y saber quién es el director de la empresa o el dueño. Entonces, son muchas banderas rojas, señales negativas que, sinceramente, pienso que hay opciones mucho más seguras y confiables. El problema con este tipo de empresas, amigos, es que si ustedes tienen problemas para retirar su dinero, por ejemplo, luego querrán, por ejemplo, si son de Latinoamérica, querrán o intentar recuperar si la empresa impide que ustedes retienen su dinero, pueden ustedes quejarse con la policía o con alguna autoridad, pero es muy difícil que las autoridades de su país puedan hacer algo. Es por eso que es muy recomendable trabajar con empresas reguladas. Entonces, esa es mi opinión. Si les ha gustado mi vídeo, les pido, por favor, que me dejen un comentario, compartan mis vídeos y suscriban a mi canal. Si has tenido una experiencia con esta empresa, te pido también que comentes y con gusto te respondo. Y si sabes de alguna otra empresa de inversión o quieres que la analice o estás teniendo problemas, simplemente déjame un comentario y con gusto lo analizo. Hasta luego, amigos.